Caramelo Ay caramelo Mi mano me sale tu boca Que mi mano me sale tu boca Que mi mano me sale tu boca Que mi mano me sale tu boca Ay caramelo Si tu tuvieras vergüenza Ay caramelo Ay caramelo Ay caramelo de mi puerta, pasarán y mirarán a los lumbres de mi puerta. Hay con la muleta en la izquierda, hay con la muleta en la izquierda, y los pies plantados en el suelo, y el torero de Alicante, hay que tirarte el sombrero, hay ojo de tu madre. Que despacito canto a Lea, José María y Manzanares, yo tira una duda, que más recorda a Fernanda cantando por soleada. Tengo una gintana morena, Tengo una gintana morena, con los cojitos y adormitado, gitanita de la juena, que con el pelo voy a agotar. Ya son de mi ventana, que me tendí al candidao, que dejanose, que a la mañana llevaba los vientos de mi ganao. Tengo una gintana, que dejanose, que a la mañana llevaba los vientos de mi ganao. ¡Clemencia por Dios! ¡Clemencia por Dios! ¡Clemencia por que ya no aguanto más! Tengo una gintana, que no aguanto más! Tengo una gintana, que dejanose, que a la mañana llevaba los vientos de mi ganao. Yo tengo una gintana, que dejanose, que a la mañana llevaba los vientos de mi ganao. ¡Gracias!